...es un proyecto de ordenanza presentado por el Bloque Frente de Todos, creando el programa Mundo de la Social en el partido de Capitán San Miento. Firman este proyecto los concejales Frierman, Lichis y Ortegoza. Tiene la palabra el señor concejal y la palabra la concejales Frierman. Gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto es un proyecto que en su momento ya había sido presentado en el año 2020 por el Bloque Frente de Todos. Y bueno, nuevamente lo hemos presentado en otro formato modificado. La intención nuestra es revalorizar el trabajo de los empresarios y microemprendedores y tratar de darles un lugar en el comercio formado. Digo modificado porque hemos modificado algunas cuestiones que en su momento creo que se cuestionaron y se trabajaron en comisión. en comisión creo que fue de interpretación y reglamento en ese momento. Donde, bueno, se planteó que era inviable. En este momento nosotros lo que hemos modificado fue algunos artículos. Lo que buscamos es que los emprendedores y los artesanos tengan un espacio en los comercios formales de nuestra localidad. no de manera compulsiva, sino de manera voluntaria realmente. Aquellos que quieran ser parte, que quieran participar, tanto los artesanos y microemprendedores como los comerciantes. No tiene que ser algo compulsivo, sino que tiene que ser algo voluntario. Lo que queremos es que se abra un registro de los comercios que quieran adquirirse y de los artesanos que quieran adquirirse. Por eso nosotros en el artículo 10 ponemos que se crea un registro de beneficiarios del programa de conto a la social que deben distribuirse en ese registro tanto los comerciantes como los beneficiarios de realizar campañas. Después, uno de los requisitos es que tienen que estar registrados como tributarios del régimen fiscal, tienen que tener factura, tienen que no ser deudores de la municipalidad bajo ningún concepto. Hay un montón de cuestiones que en ese momento no fueron contempladas. Inclusive hemos bajado el tema de las tasas que teniendo en cuenta lo que se aprobó en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en la última comisión que se realizó. Eso también se tiene que tener en cuenta, teniendo en cuenta la nueva tasa de bien y seguridad con la nueva fiscal impositiva, que en este momento en que se presentó el proyecto por ahí no se contempló en cuanto a lo que planteó la concejal antes de iniciar la sesión del 1,5%. Por eso, creo que si bien los artesanos tienen su espacio hoy en día en los eventos que el distrito hace, que siempre se los contempla y se los llama, pero no todos los artesanos participan. Porque no son eventos para los artesanos, son eventos que se hacen cuando se llaman a los FUTRAC. Los FUTRAC vienen y los artesanos tienen su espacio. Pero no son eventos exclusivamente para los artesanos locales. Estamos pensando en nuestros artesanos hacer un evento puntualmente para nuestros artesanos locales, y para nuestros microemprendedores. Por eso creo que es importante que ellos tengan un lugar exclusivo para ellos. Y creo que este es un lugar exclusivo para ellos. Tal vez haya productos que no se puedan vender. Tal vez haya productos que no se puedan vender porque no están contemplados. Tal vez haya artesanos que no tengan la libreta sanitaria y condiciones, que no tengan el curso de manipulación de alimentos, que no tengan el contributo. Y tal vez sea el momento de regular esas cuestiones. Que realmente tengan que regularlas. Tal vez no tengan factura. Tal vez sea el momento de regular esas cuestiones. Tal vez sea el momento de que estos artesanos y crees que emprendedores tengan que ponerse a trabajar en esos temas. Y sea el momento de que nosotros, como municipios, tengamos que empezar a controlar y regular esas cuestiones. Y creo que esto puede ser la vía y el camino para poder trabajar en eso. Por eso voy a pedir a los demás concejales que nos acompañen en este proyecto de Bondo de la Social. Y creo que es iniciar un camino, no en forma, vuelvo a reiterar, no en forma compulsiva, sino lento. Un camino lento, como para ir iniciando un trayecto, una regulación, un inicio. De darles un espacio a los microemprendedores y artesanos, de empezar a regularse ellos mismos y darles un lugar de trabajo y seguro. Por eso voy a pedir el tratamiento sobre tablas y la aprobación del mismo. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Quién es la palabra del consejero Alcimino? Gracias, señora Presidenta. Voy a solicitar un cuarto intermedio. Se solicita un cuarto intermedio. ¿Cómo es la demanda? Aprobado, están en cuarto intermedio. ...y positivamente y económicamente. Entonces no creemos en este momento dificilísimo en la economía que estamos atravesando a nivel local y nacional cargarnos con algo más a la gente que lamentablemente tiene que hacer lo que puede y está a su alcance para llegar a comer y llegar a la gente. Entonces, de esta forma nosotros no vamos a acompañar el proyecto de violencia. Muchas gracias. ¿Quién era la palabra la principal? Un favor. Gracias, señora Presidenta. Te decía a las palabras de mi compañero. Y también hacer una aclaración que se hizo mención durante la presentación del proyecto. Decir que sí, los artesanos de Capitán Sarmiento y los microemprendedores tienen una fecha muy importante que es Cahuané, que hace 33 años que se celebra en nuestra ciudad. Y hemos visto también los resultados de este último año cuando hemos dialogado con cada uno de los expositores del reconocimiento que tuvieron no solo de los vecinos de Capitán Sarmiento sino de todos los visitantes de otros lugares. Y también mencionar que cada fin de semana prácticamente se están haciendo eventos culturales o deportivos todos los fines de semana y están siempre invitados todos los microemprendedores y artesanos en los puestos en los cuales participan y es a voluntad de cada uno de los emprendedores que quieran estar presentes en cada una de esas fechas. Así que bueno, hacer esa aclaración me parece importante. Gracias. Pongo votación en el tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Pongo votación en el proyecto de ordenanza. Por la afirmativa. Tres votos afirmativos. Por la negativa. Nueve votos por la negativa. Está delegado el proyecto de ordenanza del expediente número 6.890 con tres votos afirmativos y nueve votos por la negativa.